Mi patria, mi bandera, mi patria y mi bandera Desde niño fueron mis encantos, fueron mis cariños La sangre que deja horribles bueñas y el lodo baldón caigan sobre ellas Hay que evitar la frente sobre todo, hay que evitar la frente sobre todo Este sábado a las 20.30 horas te presentamos tu programa favorito número 211 Yo amo a mi ejército, más fuertes que nunca, difundiendo valores y amor a la patria Con el mismo espíritu que nos caracteriza y con la pasión de siempre En el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo Exhortamos a la Comisión Permanente Episcopal Peruana A cumplir los mandatos de estar impedidos de tener participación partidaria Como lo exige la Iglesia Católica Me llamó mucho la atención de que los líderes de la Iglesia Católica en Perú Puedan difundir un pronunciamiento en contra de la ley que justamente se refiere a la lesa humanidad Donde están involucrados una serie de compañeros nuestros Que justamente esa ley permite clarificar lo que es el procedimiento que se debe de seguir Y cumpliendo la constitución en nuestro país En Tacna, sede de la tercera brigada de caballería Todo va quedando listo para la gran ceremonia al cumplirse los 95 años De la reincorporación de Tacna al seno de la patria Esta actividad ha ido evolucionando desde el tiempo Antes solamente se permitía que participe la mujer tan niña Pero ahora ya se ha aperturado a damas de la Policía Nacional No necesariamente tan niñas, a la personal militar femenino Distintas organizaciones que contribuyen al desarrollo de Tacna Con gran expectativa y rotundo éxito Continúa el desarrollo de los Juegos Deportivos Militares Interpromociones Judein Pro 2024 En donde destaca la cohesión, amistad y camaradería Todos compartimos la misma alegría, el mismo éxito del amigo, del compañero Entonces eso es cohesión, eso es amor a una institución Eso es amor a nuestra familia En su llana, sede de la primera brigada de caballería Valeroso oficial del ejército Rescata a niña atrapada en un voraz incendio Salvándole la vida Gracias a su espíritu solidario y formación militar Ingreso a la casa, veo la cuna Pero no podía entrar en ese ambiente porque ya estaba con fuego Entonces opté por sacarme la polaca Hice una pequeña, como una manta Ingresé, agarré a la bebé Le puse la polaca y la saqué a la criatura Inmediatamente salí corriendo Y comenzaban a caerse los palos, las esteras Encima del que habla Encima del personal que también me intentó ayudar para salir En la secuencia, Fuerzas Armadas en Acción Lo último del acontecer de las actividades realizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Bajo su lema, unidos, firmes y dignos Al servicio de la patria Fuerzas Armadas del Perú Unidos, firmes y dignos Siempre al servicio de la patria En la secuencia, defensa civil, tarea de todos Conozca las medidas preventivas a tomar en caso de sismos y desastres Para seguridad de usted y su familia Y últimas actividades realizadas Nos juntamos para atender al pueblo Y todos tenemos un objetivo común De atender las necesidades de nuestra población Nos invitamos este viernes y sábado en el distrito de Yura A esta gran campaña de solidaridad que estamos desarrollando Para las poblaciones vulnerables Donde vamos a atender con más de 20 especialidades en el sector de salud Y además todos los programas sociales De los diferentes ministerios del gobierno central Este sábado a las 20.30 horas en horario estelar Gracias por ver el video